¡Apá con los toditos! ¡Capotitos! ¡Capotitos! ¡Panabén, papá, José! ¡Esa mata herida! ¡Muy a la felicidad! ¡Muy a la felicidad! ¡Panabén, papá, José! ¡Muy a la felicidad! ¡Muy a la felicidad! ¡En cuanto da dos没 de uma! ¡ constantly, a la felicidad! ¡En ti, a la felicidad! ¡Anda, esta mata herida! ¡A la felicidad! ¡A la felicidad! ¡A la felicidad! ¡Muy a la felicidad! ¡No, la felicidad! ¡Muy a la felicidad! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!